¿Qué tal lucheros, clientes y amigos de Biorrat y nuevos días? Sergio Díaz, su presentador A ver qué tal me va el efecto de esta cámara ahorita porque está como de rojo para abajo Pero bueno ¿Qué tal mis culebritas y culebrones? ¿Cómo le está yendo hoy? No sé qué día va a ser, va a ser alguno de estos días Pero bueno, como sea, espero le está yendo genial No voy a decir que le está yendo fantabuloso Este... ¿Cómo van? Y bueno, el video de hoy habla otra vez de alimentación Y va referente hacia, en algún momento de la vida se le puede dar al pitón bola Se le puede dar conejo Este... ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué estamos haciendo este tipo de cosas? Porque, no sé si fue... Me imagino que fue una pregunta así como sacada del orbe de los días en cuando están niños Por curiosidad, que de repente la curiosidad Llegas a hacer preguntas que a lo mejor suenan ilógicas y... ¿Por qué no decirlo tontas? Aunque no hay pregunta ilógica y tonta, ¿no? Simplemente pues mejor sácala y que se vea Entonces la quise hacer un video porque raya en ese punto de lo ilógico Pero que igual les quita de la cabeza este tipo de cuestiones, ¿no? Y es así como que, oye, le puedo dar a mi pitón bola... Le puedo dar a mi pitón bola este... Conejo, o sea... O me sale más... ¿Sabes qué? Me venden un gazapo de conejo Me lo venden en este... En 20 pesos y tú la verdad que me estás dando están 35 Entonces me sale más fácil O puedo dárselo Y bueno, en realidad vamos a jugar un poquito Porque va a ser como drástico el asunto de decir Pues no manches, ni dónde le llega, ¿no? Ni dónde... Esto que están haciendo yo no lo veo ustedes en su casa Este porque es súper tranquilo el bolita Este... Saca la foto así Este es súper tranquilo Y aparte ya comió Entonces no hay ningún problema por eso Pero generalmente con otro pues se volvería loco Y podría llegar a atacar O sea, atacar a esto Es como si se llama lo por decir Lo vamos a descansar Ya se dieron cuenta Este es un conejo de un kilo y medio Y pues ni a trancazos le entra algo así Ahora les voy a aclarar Para un pitón bola En el pensamiento de Sergio En la... ¿Cómo se dice? En la opinión de Sergio De... Pues de un profesional que se dedica a esto No les... No les recomiendo jamás en la vida Que le lleguen a dar un pitón bola Un... Un conejo Y aunque los encuentren más chiquitos Pásame el otro más chiquito Pás, por favor Aunque los encuentren más chicos y todo Este está medio loquichín Pero bueno, aunque estén así Este está bien bonito Pero también no me va uno Y por la olla Este... No es cierto Pero aunque los encuentren más chicos Por ejemplo Este es uno de 500 gramos Que está muy chiquitito ¿Quieren ver? ¿Quieren ver que tenemos visitas el día de hoy y todo? Venjame Venjame Arriba Arriba No, si ya sabes que ¿Qué dices? Esa es ojeta Alza por ahí a Carly ya ¡Aaah! Estás resfriando Maldito conejo Quieto Quieto Maldito conejo ¿Cómo dice el otro güey? Bendito conejo No me acuerdo ¿Quién? El... Bueno, me acuerdo Pero bueno, seguimos con el video Perdón Ya nos estamos distrayendo Es que Carly está bien clavada aquí Porque Ya saben El de casa El instinto de casa El de presa Y este... Y aquí hay cuatro conejitas Ahorita Entonces el punto es Que en ningún momento Va a ser bueno Que ustedes le ofrezcan A su pitón bola Ni a una culebra Por decirlo así Un conejito ¿No? ¿Por qué les digo? Esto es para que chequen ustedes Los colores que llegan a tener y todo Son todos los que tenemos ahí Bueno, no son todos Hay más Pero son unos cuantos colores que trajimos Este... Vean Un kilo y medio Contra medio kilo Seiscientos Son más o menos Está pesando Nada más Que este es un Rex Y este es un California Ahí también va la diferencia Pero bueno El chiste es que en ningún momento En ningún ningún momento Es conveniente que ustedes Les vayan a dar a su pitón bola Pásate por abajo de la cámara Para que no des tanto En el refri Hay unos conejitos chiquitos Que tengo cogelados O por ahí andale Entonces en ningún momento Es bueno que ustedes Le vayan a dar a su conejo A su conejo A su pitón bola Un conejo ¿Por qué? La justificación detrás De lo que les está diciendo Sergio No es porque yo nada más diga ¿Por qué? Porque el que nada más les dice A esto no se hace Pues está medio tonto Tienen que decirles por qué No La justificación es Que un animal de estos Ya necesita presas completas Déjame le cierro Para que si no se nos va a ir Ya necesitamos presas completas Ya necesitamos la obtención De tanto calcio Como proteínas Y vitaminas Y todo esto Ya van en una forma Ya más madura Si les puede hacer un bien Pero de repente Tanta proteína En el que tienen los conejos Esa es de ese tamaño Porque es muchísima Proteína Minerales y todo Pero Está Como llevado En este formato De grasa Ajá De repente Llegan a hacerles Tanto bien Les va a ser muchísimo mejor O sea Obviamente van a sobrevivir ¿No? Sí Pero les va a ser muchísimo mejor Que tú les des Ajá Estos son nuestros Te la vi a dos Güey Pero vean Por ejemplo Este Este Si se lo podría Yo ando cuidando todo Pero este Algo así Dale Arriba 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 ¿Me entiendes? No Está congelado Quiero un uglú Este Si se lo podría llegar a comer Pero este gazapo No tiene los suficientes nutrientes Todavía Tiene un exceso de nutrientes En cierto sentido Pero no los puede digerir El pitombola De la misma forma Entonces va a ser como Si le estuvieras dando la mitad Lo óptimo Lo óptimo Es que tú le estés dando Rata El conejo A partir del kilo Que ya llegue a pesar Un kilo De tamaño De peso Empieza a ser Lo suficientemente bueno Tanto en proteína Y todo Y suficientemente aprovechable Para las serpientes Yo siempre les he dicho eso Entonces Lo que más te recomiendo No es que estés comprando estos Porque no le va a hacer nada bien Tú lo vas a ver Ahí sí tu presa Va a empezar a engordar A engordar A engordar A engordar Y no va a haber nada Nada, nada bueno No tu presa Tu Serpiente Tu pitombola Ajá Cuando están así Ni siquiera sobreviven solos ¿Ok? Sí En vida silvestre Las serpientes van a agarrar Lo que sea Pero nosotros ya no estamos En vida silvestre Esto va a ser más como Un juguetito que nada Y les voy a enseñar a otro Otros que tengo acá Para que se vean más animalitos La prueba de que pase Está equivocado Pero bueno Este es este Estos son otros dos que tengo Que tenemos Una que pensamos que era Hembra Que ya vimos que no Y uno que es macho ¿Cuál es la idea de esto? No sé si se alcanza a ver Creo que sí puedes agarrarla Esta y así Que se acuerda muchísimo más Para ver qué onda Para ver rápido Esto Les voy a decir rápido esto Esta Vean el pelo Cómo es muy diferente La densidad de pelo La cantidad de pelo Y el largo de pelo Es muy diferente Esta Es una California Que tiene apenas Creo que un mes Después de que desatamos Y esta ya tiene dos meses Este Rex Esta raza Son razas distintas Esta raza está hecha Para producir la piel La piel es súper bonita El pelo es súper bonito Y al tacto No tiene una idea Esta es para pelo Nosotros lo tenemos aquí Porque nos gusta Y todos los lados Son más mascotas Que otra cosa Pero esta es este Esta es para pelo Para mascota Y cosas así por el estilo Y esta es producida Para carne ¿Qué es lo que? ¿Por qué les digo esto? Porque esta va a producir carne O sea, más rápido De mucha mejor variedad Va a tener más aporte Vitamínico Y todo Si ustedes llegan A comerse unas Rex Si nosotros llegamos A cortar una de estas Una coneja Rex Que es como la naranja Que tenemos aquí Si llegamos a sacrificarla Y nos la vamos a comer Vamos a sacar Muy poquita carne De esta De esta vamos a sacar Un montón Esta está hecha Para consumo Para sacar carne Y todo Esta no ¿Por qué les digo esto? Cuando ustedes llegan A comprar conejo Para darle a sus animales Pues obviamente Tienen que darle La que tiene carne Y todo Relajó O sea, estamos hablando La que tiene carne La que está producida Para eso La que va a dar más aporte La que va a crecer más Porque tenemos que entender Que es lo que más Es lo que les vamos a dar Es mejor vida Si no Si les empezamos a dar Rex Si les empezamos a dar Por ejemplo Los que este Cabeza de león Los Belier Y todo este tipo de animales Que no están hechos Para la carne Sino para hacer mascotas O para otras cosas No va a ser el mismo aporte Proteínico Ni la serpiente Lo va a sentir igual Pueden sobrevivir Si Pero a largo plazo Va a tener costos Tu animal Y la otra es Cuando vas a producir Nosotros que vamos a producir Tienes que darle El mejor alimento Si vas a Si vamos a producir Si vamos a criar Serpientes No podemos estarles dando Cabeza de león Porque sobró la veterina Y nos la encontramos O porque es la que nos está Veniendo más barata Porque ya no la vendieron Como mascota Entonces queda ahí Tenemos que darle Del California Va a ser muchísimo mejor Traten de empezar A darle muy buena calidad A sus animales Porque entonces eso Mientras más calidad Tenga el alimento Muchísimo mejor calidad Va a tener El este El animal Va a tener Mucho mejor salud Y todo ¿Vale? Se va a reflejar En la salud Pues bueno Hablamos mucho Pero pues esto es todo Por el video de hoy Suscríbanse al canal Denle like Les dejamos En la suscripción En la cajita De descripción Perdón Está el Todas las redes sociales Y también está El Instagram De Evelyn Para que se suscriban Con ella Es la que hace Las imágenes De miniatura ¿Va? Este Pues creo que eso es todo Por el día de hoy Yo estoy Sergio Díaz Los quiero mucho Que estén bien